a todos mis hermanos, amigos, a todos los que se están conectando o ya están conectados a este su programa Rayos de Esperanza. Qué bueno es compartir con ustedes una vez más la palabra del Señor, llegar a sus hogares, llegar al lugar de trabajo, quizás donde usted está, en fin, donde usted se encuentre en este momento y me pueda estar escuchando en la noche de hoy. Vayan mis saludos a toda esa gente buena, muy buena, que nos siguen a través de las redes. Gloria al Señor, el anuncio que pusimos hoy para promocionar este programa, oiga, llegó a sobre ciento cincuenta y pico de personas, así que pues mucha gente, es posible que se esté conectando o ya esté sintonizando este programa Rayos de Esperanza, que precisamente va dirigido a llevar esperanza, esperanza a su hogar, esperanza a su vida, esperanza al enfermo que a lo mejor está esperando una muerte o una curación, esperanza para aquellos que posiblemente en este momento sufren, lloran, que a lo mejor dicen que ya no hay esperanza, que ya todo se acabó, para ti que me estás viendo en esta noche, es este programa. Usted que a lo mejor está cargado, cansado, agobiado por tantas situaciones que se están dando durante estos días, sabemos que poco a poco la cosa se va estabilizando, pero todavía hay mucha gente que no ha podido ir a su trabajo, hay personas que sus ingresos han mermado, y es posible que en medio de toda esta situación, usted se sienta como que, señor, ¿y hasta cuándo? ¿Qué va a pasar ahora? Los hijos, las deudas, problemas, los matrimonios, intención, pero este programa se convierte en un bálsamo para usted. A esta hora de la noche, antes de poner, aleluya, su cabeza en la almohada, que puedas tener una palabra que ministre a tu vida, que te dé aliento, que toque tu corazón, que lleve gozo, alegría en medio de tantas noticias negativas, va este programa en esa dirección. Este que le habla el ministro Miguel A. Esquilín, amigo de cada uno de ustedes, hermano en la fe, y pues compatriota, como yo siempre digo, a toda la gente de nuestra organización, aleluya, de nuestro país, de los diferentes concilios, aleluya, y movimientos, a todos los que nos pueden ver y escuchar. Qué bueno que Dios nos ha dado estos medios, ¿verdad? Aleluya, una tecnología tan sofisticada, que yo estoy aquí y usted está allá y me puede ver. Qué bueno. Qué bueno que la iglesia ha podido descubrir durante estos días los diferentes métodos y medios que hay para difundir el mensaje de la palabra del Señor. Así que mis saludos a todos esos amigos, a los miembros de mi grupo, que quizás alguno me está viendo en esta noche, a todos los que conozco o me conocen, y aún a los que no conozco. Vayan mis saludos en y fuera del país a cada uno de ustedes. Hay gente que se comunica y se conecta en diferentes puntos del planeta. Recuerden que esta tecnología, estos medios, a través de satélites y demás, pues mira, es posible que me esté mirando alguien al otro lado del mundo, amén, de gente de habla hispana que está en otros países, en otros continentes. Así que es una bendición el poder yo llegar a usted en esta maravillosa noche. Vamos al trono de la gracia porque yo quiero hablar del personaje de personajes, el Cristo maravilloso que apasiona nuestra vida. Hoy yo quiero que hablemos de ese tema nombre sobre todo nombre. Vamos a hablar de eso en la noche de hoy. Así que manténgase ahí pendiente, pendiente a un milagro, pendiente a una palabra que llegue a tu necesidad, pendiente a la oración que puede cambiar tu vida si estás lejos del Señor, si estás apartado, si nunca le has conocido. Esta puede ser tu noche, la noche de tu encuentro con Dios, la noche del acercamiento a Dios, la noche de reconciliarte con Dios, la noche de volver, aleluya, a ocupar el lugar que antes tenía. En fin, la noche del encuentro con tu Señor y mi Señor. Oramos, Padre Celestial, yo te alabo y te doy gracias en esta noche. Gracias por esta oportunidad, Dios mío, que tú nos concedes, no solamente a mí, sino a muchos otros compañeros ministros, Señor, de proclamar tu palabra a través de las redes, Señor. Qué bueno que tú has dado estos medios para que la iglesia continúe avanzando, Señor. Hace años atrás, cuando tu palabra decía, y sigue diciendo que sería predicado este evangelio a todo el mundo, posiblemente uno decía, qué distante, qué lejos se ve eso. Pero ahora con estos medios, Señor, aleluya, tu palabra corre, tu palabra avanza, Señor, de modo que todo eso indica que tu venida está cerca, que pronto se abrirán los cielos. Permite a Dios que entre tanto eso surge, nosotros podamos con responsabilidad, aleluya, con pasión, aleluya, con entrega, con compromiso, predicar esta palabra poderosa que produce fe, que haya vida, Señor, tocada por tu Espíritu Santo y por esta poderosa palabra, que haya gente que hoy pueda decirte, aquí estoy, Señor, entra mi corazón, que hayan vidas hoy, aleluya, volviendo a ti, tornándose de sus malos caminos, aleluya, y buscando el camino correcto. Todo eso, Señor, lo queremos ver y oír a través de este programa y otros programas de hombres y mujeres tuyos que ministran este poderoso evangelio. Señor, gracias por esta oportunidad. Te pido, Dios mío, que sanes a los enfermos, los enfermos físicamente, aleluya, los enfermos emocionalmente y los que están enfermos a nivel espiritual. Señor, para todos hay salud en esta noche. Lo pedimos a ti creyendo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, este programa Rayos de Esperanza se está difundiendo a través de esta cadena, cadena cristiana, desde hace dos semanas, por lo menos después de un tiempo que estábamos, verdad, sin poder transmitirlo, ya que pues el equipo nuestro no estaba en las condiciones de vida. Gloria al Señor. Pero desde hace ya unos dos años se está difundiendo esta palabra a través de cadena cristiana. Aleluya, cuando yo presidí el movimiento defensor de la fe, pues lo transmitíamos desde la oficina. Gloria al Señor. Y pues ahora tenemos esta oportunidad de hacerlo a través de aquí de nuestro hogar para gloria y honra de su nombre. Así que no es la primera vez que vamos al aire. Al contrario, ya llevamos, amén, unos cuantos años llevando esta palabra de bendición a cada uno de nuestros proyectos. Bueno, yo quiero que busquemos en nuestra Biblia. Usted sí tiene una palabra, una Biblia ahí. Usted busque conmigo en Filipenses capítulo 2. Vamos a leer los versículos que son conocidos de la iglesia y posiblemente usted en algún momento dado ha predicado de ellos. Ellos hombres y mujeres que escuchan hoy la palabra del Señor. Gloria a Dios. Yo quiero que usted oiga lo que dice el apóstol Pablo escribiéndole a los filipenses en el capítulo 2 de su carta, los versículos 5 adelante, en adelante. Dice allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios, aleluya, también le exaltó hasta lo sumo, aleluya, y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Poderosa palabra en esta maravillosa noche. Yo quiero que hablemos de ese tema nombre, sobre todo nombre. No quiero, mi hermano, que en esta noche usted por unos minutos analice, aleluya, analice, evalúe la importancia del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es posible que usted haya oído, también muchos predicadores, mucha gente hablando del Señor, aleluya, y que es el tema central de nuestras predicas, de nuestros estudios. El hombre, pues, como que está enmarcado, aleluya, al Señor, en ese nombre, como que ese nombre y el hombre no se pueden despegar, aleluya. Y es una realidad porque es precisamente a través de ese nombre, el nombre de Jesús, aleluya, que todo ser humano puede allegarse a Dios. Quiero que usted sepa que el nombre de Jesús, que significa salvador, es precisamente eso. Él vino a salvar, él vino a tocar, él vino a ministrar a las personas en necesidad, él vino a sanar, él mismo dijo que había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que yo creo que este nombre que se nombra, gloria al nombre del Señor, pues tenemos que sacarle, aleluya, esa importancia que tiene para nuestro presente y nuestro futuro. Yo quiero que usted que me escucha en esta maravillosa noche, sepa que hay un Dios y un solo mediador entre Dios y nosotros. Y ese mediador se llama Jesús. Esa palabra la dijo, aleluya, el Señor, el gran Pedro, cuando dio aquel poderoso sermón, después que el cojo de la hermosa fue sanado. Oiga, hay una experiencia tremenda la que este hombre tuvo, gloria al Señor, porque ciertamente Pedro era un hombre humilde, sencillo, que posiblemente no tenía en un momento dado ese valor para hablar de Cristo con esa autoridad. Pero después que el Señor dio la vida, después que el Señor resucitó, después que el Señor se le presentó a Pedro y a los demás apóstoles, y sobre todo cuando el Espíritu Santo cayó sobre los apóstoles y sobre los como 120 en el aposento alto, el miedo de Pedro se fue, se fue la cobaldía, se fue el temor. Y ahora cuando en un momento dado, aleluya, van rumbo al templo que se llamaba la hermosa, ven a un cojo allí, cojo que llevaba muchos años en la puerta del templo pidiendo limosna. Y cuántas veces Pedro y Juan y muchos otros habían entrado al templo, pero ese fue el día del milagro. La palabra dice que cuando Pedro y Juan llegaron y lo vieron allí, le dice míranos, míranos, está atento a lo que te vamos a decir. Y la palabra dice que cuando el cojo miró a Pedro, Pedro le dijo, y Juan hablando también con él, ¿verdad? Como siervo de Dios, pero Pedro era el portavoz. No, no tengo oro ni plata, aleluya, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. O sea, prácticamente después del aposento alto, Pedro tiene una dinámica tan distinta, tan poderosa. Estaba tan lleno de Dios, tanto él como Juan y los que estaban en el aposento alto, que fueron todos llenos del Espíritu Santo, que aquella palabra que Cristo les había dicho, comenzaba a cumplirse en su vida. Así que Pedro le dice a este cojo, levántate y anda. Y la palabra dice que aquel cojo se levantó y no solamente se levanta, anda y dice que saltando, aleluya, entró al templo, aleluya, dando gloria al Señor. Esto trajo regocijo a los hermanos, específicamente al cojo, que fue el que fue sanado, pero también trajo problemas, porque entonces esto produce que Pedro y Juan se han llevado a las autoridades. Y entonces ellos le dicen que ellos no pueden predicar en este nombre, que es el nombre del Señor. Oiga, y qué tremendo cuando escuchamos a Pedro con esa autoridad, aleluya al Señor, que les habló y le dice en el versículo 9, gloria al Señor de Hechos capítulo 4, le dice, amén. Dice, entonces Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se los interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado, dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Bueno, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo y dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, no hay otro nombre, no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Esa palabra me gusta, pero está estableciendo que no hay otra persona. Ahí se cumple lo que Jesús les había dicho a ellos en Juan 14, 6, cuando le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por mí. De modo que el Señor establece una premisa clara de que Él iba a ser el centro, de todo, de los milagros que vieran, de las ministraciones que ellos tuvieran, de los enfermos que se sanaran, de las vidas que fueran convertidas al Evangelio de Cristo, porque no era en su nombre, en el nombre de los apóstoles, era en el nombre de Jesús, aleluya. Y Él le había dicho, y en mi nombre echarán fuera demonios. Y si me vieran cosas mortíferas, no me dejará daño. Y sobre los enfermos pondrán sus manos, aleluya, y sanarán. De modo que Cristo establece que ese nombre, el nombre de Jesús, tenía y tiene poder para salvar, para sanar, para tocar, para ministrar, para cambiar tu entorno, para trabajar en tu familia, para trabajar en tu hogar, para trabajar con tus hijos, para trabajar en tus problemas, sean emocionales, físicos, espirituales. El nombre de Cristo tiene autoridad para enfrentar toda adversidad, todo problema y toda situación que usted pueda enfrentar. Palabra, mi alma, al Señor. Oiga, nos está escuchando Jenny Carrasquillo. Dios te bendiga, Jenny, la vi ayer junto a su esposo. Dios me les bendiga mucho a ambos. Gloria al Señor nos saluda y nosotros también te saludamos. Eddie Tejada, Dios te bendiga mucho. Eddie, que está, aleluya, ahí mirando el programa. Lilian Gómez, mi gran amiga. Qué bueno, Lilian, siempre pendiente. Nos dice que Dios te bendiga, Miguel. Qué bueno es escucharte predicar la palabra. Me gozo en el Señor. Yo también me gozo que tú me escuches, Lilian. Y que todavía sigamos proclamando este mensaje de poder y de esperanza. Nos escribe Lilka Melende, ex miembro de nuestra agrupación. Cantó con nosotros muchos años. Fue miembro de nuestro grupo y de nuestra iglesia. Nos dice, negro, bendiciones, saludos a Nélida. Así que te mandan saludos, Nélida. Nélida, mi esposa, está por ahí. Y dice que nos ama, nosotros también te amamos. Lisa Pacheco, desde Búfalo, New York, está escuchando el programa. Aleluya, dice, alábalo, nos gozamos, negros, saludos desde Búfalo. A mí me encanta que me llamen negro, ¿sabes? Yo no tengo problemas de racismo. A mí me encanta que me llamen el negro. Así que no tengo problema con eso. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Me escribe el evangelista Nani Figueroa, un hijo espiritual. Gloria al Señor, así mismo lo dice. Mi padre espiritual, qué bueno. Y que nos quiere. Nosotros también te queremos a ti, a tu esposa, a tus hijos. Ya sé, Javier Pacheco. Qué bueno hacer. Sabes lo que debes hacer. Seguimos orando por ti para que Dios te dé bendición. Nos está escuchando Rubén García Nieves. Este muchacho, digo muchacho, pero ya está adentradito. Aleluya. Nos criamos juntos en la iglesia. Todavía estamos en la misma iglesia. Hoy es padre de dos hermosas hijas, de una buena esposa. Y su esposa es hermana de mi esposa. Así que don Rubén se ha convertido en concuñado. Y su esposa, pues mi cuñada. Y pues la familia se sigue extendiendo. Gracias por estar ahí. Aleluya al Señor pendiente en esta maravillosa noche. Estamos hablando del nombre de Jesús. ¿Qué es lo que tiene este nombre que impacta tanto? Bueno, cuando, cuando, cuando el ángel del Señor se le apareció a María. Le dijo, salve. Muy favorecida. Aleluya al Señor. Bendita tú entre todas las mujeres. Y aquel saludo le causa a María cierto asombro. Pero se le dice, de ti nacerá. Aleluya. El que será llamado salvador, el libertador. Alaba mi alma al Señor. Aleluya. Y dice, y será grande. Yo entiendo, santo, que desde el principio, de hecho, desde antes del nacer, ya su existencia era clara. Estaba con el Padre a la diestra. Pero, pero se humanó, se encarnó. Precisamente para que cuando se le pusiera Jesús. Aleluya. 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 Como algunos le llaman en el hebreo. Gloria al Señor. Jesús. Jesús salvador. Fuera de impacto solamente su nombre. De modo que la gente supiera que él venía a salvar, venía a tocar, venía a ministrar, venía a libertar. Venía a hacer nuevas todas las cosas. Albalaba al Señor. Venía a sanarte. No tienes por qué estar agobiado. Cristo trabaja en tu vida. No tienes por qué estar enfermo del alma. Cristo te da salud en esta noche. Cuando tú abres el corazón al Señor, las cosas viejas pasan. Y ahora vienes a ser una nueva persona. El nombre de Cristo a lo largo de toda la historia bíblica. Aleluya. Aunque no se conocía como Jesús antes de nacer. Sino el Hijo de Dios. Aleluya. El Señor. El que está sentado a la diestra. El Verbo. Lucha. Ese que en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento se le llamaba el ángel de Jehová. El príncipe del ejército de Israel. Hay muchos nombres que se le pueden atribuir a él. Pero no es hasta que nace, Aleluya, que se le pone un nombre porque se encarnó, se humanó, habitó entre nosotros. Quiso nacer como nace todo niño, Aleluya. Quiso sentir lo que tú sientes. Quiso experimentar lo que tú y yo, santo de Israel, experimentamos. Él quiso sentir tu sufrimiento en carne propia. Se le ensuciaron los pies. Cristo como todo humano iba al baño. Cristo comía. Cristo participaba de todas las actividades que usted y yo como humanos participamos. Porque él se hizo humano, se hizo hombre. Para entonces redimirnos, comprarnos, lavarnos, ministrar en nuestra vida. Y no solamente eso, estar en esta tierra sin pecar para entonces ofrecerse en sacrificio vivo para que hoy tú y yo tengamos salvación. Por eso es que me gusta cuando el apóstol Pablo dice, haya pues este sentir que hubo en Cristo. Él está llamándonos a que sintamos esa pasión de ayudar, de trabajar con la gente. Ya no hay otro sacrificio. El sacrificio de Cristo fue único. Pero dice Pablo, haya pues en vosotros, en nosotros, este sentir que hubo en Cristo Jesús. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. En otras palabras, que no dijo, no papá, yo para allá no voy. Ellos tienen un problema, que lo resuelvan ellos. No, Cristo no pensó así. Aceptó la voluntad del Padre. Aleluya al Señor. Aleluya. Entendió que tenía que venir a dar la vida para poder comprarnos a precio de sangre. Para poder hacernos hijos de Dios a través de su sangre. Para poder justificarnos. Por eso la palabra dice, justificados pues por la fe. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vale la pena que nosotros adoremos a este personaje. Cristo se hace maldición por nosotros. Cristo padece en mi lugar y en tu lugar. Y aunque es un lenguaje sencillo y que lo sabemos. Pero hay que pensar en esto. Hay que pensar en la importancia del sacrificio de Jesús. Para que entonces veamos lo grande que es ese nombre. Ese nombre. Aleluya. Que ante él los demonios se van santos. Ese nombre. Que ante él. Aleluya. Los enfermos se sanan. Ese nombre. Que tu matrimonio puede ser resuelto a través de él. Ese nombre. Que es, aleluya. Reconocido en el cielo. En la tierra. Y aún debajo de la tierra. Y que la palabra como hemos leído dice. Y toda lengua tiene que confesar. Que Jesucristo es el Señor. Para gloria de Dios Padre. Qué bueno es cuando entendemos. Lo que Cristo significa. Para nosotros. Qué bueno es cuando nosotros podemos entender. Que el nombre de Cristo no es cualquier nombre. La palabra dice que ese nombre es sobre todo nombre. O sea, si yo me llamo Miguel. Si Pedro se llama Pedro. Si usted se llama María. Si usted se llama Héctor. El nombre de Cristo supera nuestros nombres por mucho. Porque nadie pudo hacer lo que él hizo. Cristo Santo. Es el único que cambia. Es el único que transforma. Cristo es el único que da vida. El único que perdona tu pecado. El único que te saca del pozo de la desesperación. De ese lodo cenagoso. Y te levanta. Y te sienta con los príncipes de su pueblo. El único que puede trabajar en ese matrimonio en crisis. El único que puede trabajar con tus hijos. El único que puede cambiar tu lamento en baile. Y decir como el salmista. Tú has cambiado mi lamento en baile. Tú quitaste mi cilicio. Se fue esa atadura. Se fue el luto. Mi alma alaba al Señor. Tú quitaste mi cilicio. Tú has echado todo sufrimiento a un lado. Lavado el nombre del Señor. Me ceñiste de alegría. Por tanto yo voy a cantar. Cantaré a ti gloria mía. Y no estaré callado. Jehová Dios mío. Yo te alabaré para siempre. Has cambiado mi lamento en baile. Cuánta gente que estaba herida. Hoy están sanos por el poder de Dios. Cuántas personas estaban enfermas. Y hoy están sanos por el poder de Dios. Cuántos hogares estaban destruidos. Y hoy están libres. Unidos por el poder de Dios. Cristo salva. Cristo cambia. Cristo renueva. Cristo toca. Cristo renueva tu vida. Cristo transforma tu corazón. Cristo erradica la droga. Cristo erradica el deseo de pecar. Cristo transforma tu corazón. Cristo te quita el vicio. Cristo hace que tu vida sea una distinta. Que tu rostro brille. Que Él es capaz de hacerlo nuevo. A mí me parece que ese nombre. Que es sobre todo un nombre. No es cualquier cosa. El nombre de Cristo. Tiene poder. Usted sabe las vidas que han sido transformadas por el Señor. Usted sabe los hombres que han sido cambiados por Jesús de Nazaret. Usted sabe que hay niños que predican que Cristo los ha hecho desde pequeños. Desde cinco, seis, siete años predicadores. Usted sabe los jovencitos, los jóvenes, los juveniles, las damas, los caballeros, los ancianos. Que reconocen que Cristo, aleluya, ha trabajado en su vida. Aleluya. Qué bueno cuando la gente experimenta este nombre, que es sobre todo el nombre. Y se dan cuenta de la bendición que es servirle. A mí me parece que en esta noche el Señor quiere, quiere y puede hacer cambios en tu vida. Aleluya. Aleluya. Cristo puede trabajar, aleluya, sobre tu corazón, sobre tu vida. Puede trabajar en tu alma. Puede trabajar en tu corazón. Yo quiero que nuestro hermano Pedro, aleluya, nos coloque una alabanza. Una alabanza que yo sé que usted ha oído. Que, pues, está por ahí de fondo. Gloria al Señor. Yo quiero que usted la escuche en esta maravillosa noche. Porque me parece que Dios quiere que tú hoy tengas un choque con Él. Y descubras lo importante que es servirle. Escuche esta página musical. Y en unos momentos. Tremendo. Solo tu gracia me ha sostenido. Se siguen comunicando, hermano, nuestro hermano Angel Luis Rodríguez. Nos está escuchando. Dios te bendiga, Angel Luis. Que es el Señor Alexander Suárez. También nos ha estado escuchando. Creo, Alexander, que ya trabajamos con lo que me escribiste. Gloria al nombre del Señor. Y, pues, lo que queremos es que usted escuche la palabra del Señor claramente. Gloria al nombre de nuestro Dios. Qué maravilloso es poder, aleluya al Señor, uno ministrar la palabra. Oiga, nos sigue escuchando el pueblo. Nos escucha Edgardo Abreu, pastor, aleluya nuestro, allá en la zona norte. Carrizales, Dios te bendiga, Edgardo. Nos saluda. Nosotros también te saludamos. Sabes que te estimamos. Él es el calderón de acá del pueblo de Loíza. Yo vivo en Loíza hace ya para 14 años y Edgardo está por ahí en Estados Unidos y me manda saludos. Así que hemos compartido en muchos momentos, ¿verdad? Juntos, la bendición de cantar y ministrar juntos. Adelante Edgardo. Nos llama Orlando Barrio. Nos están escuchando en Byland, New Jersey. En Byland, New Jersey. Y dice, qué gozo escuchar la palabra de Dios, no lo alterará. Dios le bendiga muchísimo. Nos escucha y nos escribe Flora García. La bendiga. Aleluya al Señor. Qué bueno que está ahí pendiente. Edith Tejada, ya lo mencionamos. Dice que le envía saludos a sus hermanos de Rayos del Sol. Pues serán bien recibidos. Todavía no nos hemos reunido como iglesia. Ya próximamente quizás empecemos poco a poco a volver al templo. Rafael Evans, desde Texas. Nos está escuchando. Dios te bendiga mucho. Y Alexander Suárez, un abrazo. Aleluya. Mi amigo Pastor Miguel. Dios te bendiga mucho. Un abrazo para ti también. Josué Meléndez. Dios te bendiga mucho, Josué. Adelante en el Señor. Dios ha levantado muchos jóvenes. Aleluya. Y hoy escuchaba a un jovencito. Aleluya. Ministrar a través de las redes. Lian Rivera. Hijo del Pastor Edelmiro Rivera. Estaba predicando en un programa virtual. Una transmisión de la iglesia Fuente de Salvación Misionera. En Lirio Dorado. En Jumcos. Y este muchacho desde pequeño. Pues le conozco. Y ya está ministrando la palabra del Señor. Si me está viendo, escuchando. Dios te bendiga. A ti, a tu familia, a tu papá y a tu mamá. Que son mis amigos. Y es bueno que Dios levante otros predicadores. Gente buena. Jóvenes que asuman el liderato. Mire, yo comencé tempranito. Yo comencé a los 15 años. Y ya han pasado unos cuantos, ¿sabes? Ahora hace falta que usted tome el batón. Sí, Señor. Porque se tienen que levantar hombres y mujeres de Dios. Cuando yo oraba esta tarde al Señor. Yo le decía a Dios mío, gracias. Porque está levantando jóvenes. Señorita. Aleluya. Gente que viene a predicar tu palabra como es. Y le decía a Dios, bendícelo, Señor. Que se cumplen ellos lo que dijo Juan el Bautista. Conviene que yo mengue, pero que Cristo crezca. Pues mire, que nosotros vayamos menguando. Y que Cristo vaya creciendo en ustedes. Pero prediquen una palabra poderosa. La palabra de Dios. No me le quite. No me le añade la palabra. Escucha al Señor ahí, centrada en Cristo. Con un testimonio claro de lo que el Señor puede y hace. Que no lo cambies por nada. Estamos hablando del nombre de Jesús. Estamos hablando de que en ese nombre hay autoridad. Estamos hablando de que en ese nombre hay salvación. Hoy usted no se ha preguntado cómo es que Cristo en tres años y medio, lo que hizo en Palestina fue una revolución. Alaba mi alma al Señor. Oiga, sano leproso, sano ciego, libertó gente atada. Aleluya, el gadareno quedó libre. Lázaro se levantó. El hijo de la viuda de Naín se levantó. La hija de Jairo también se levantó, resucitó. Alaba al Señor. Los demonios sabían quién era Cristo. Qué poder tenía y tiene. La iglesia no tiene cualquier salvador. La iglesia tiene a uno que dio vida, la vida por nosotros. Y nos dio poder y autoridad. Fue él el que dijo, cosas mayores que las que yo he hecho, vosotros también haréis. Porque yo voy al Padre. Y cuando se iba a ir, dijo, yo no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfano. Yo les enviaré al otro consolador, al paracleto, para que esté con ustedes todos los días. Para que les recuerde lo que yo les he dicho, santo. Para que ustedes sepan que él va a tomar de lo mío y os lo hará saber. Oh, es que es un nombre sobre todo nombre. Nosotros los predicadores no podemos hablar de nosotros. Tenemos que hablar de Cristo. Cristo es el que cambia, Cristo es el que transforma, Cristo es el que bendice, Cristo es el que rompe cadenas, Cristo es el que liberta al cautivo, Cristo es el que saca a la gente de la cárcel y de esa cárcel espiritual donde el enemigo los tiene. Cristo tiene poder para hacerlo. Avanza. Y en este tiempo, nosotros los hombres y mujeres que Dios ha llamado a predicar, tenemos que hacerlo con pasión, con fuerza, sabiendo que Cristo está por llegar. Sabiendo que ese nombre marca la historia, sabiendo que en él se cumplen las profecías, sabiendo que él es poderoso para hacer cualquier cosa. Sabes lo que es que Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Sabes lo que es que Cristo dijo al Señor, yo soy la resurrección y la vida y el que cree en Dios que esté muerto me dirá. Tú sabes lo que es saber que Cristo dijo, yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo y el que come de mí no tendrá hambre y el que de mí bebe no tendrá sed jamás. La alma alaba al Señor, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Isaías habló de él y dijo, se llamará su nombre admirable, sabía, o gloria, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. No es cualquier cosa, porque un niño no es nacido, hijo no es estado y el principado sobre su hombro. Qué maravilloso es conocer que este Cristo desde el principio, desde el huerto ya estaba allí con el Padre. Por eso es que la palabra dice, cuando fueron a crear al hombre, hagamos al hombre. Cuando fueron a confundir las lenguas en Babel, se oyó esa frase, descendamos, confundamos, porque él es desde el principio, mis hermanos. Era, sido desde el principio, es, ha sido y será. Ah, qué tremendo. Ese nombre que es sobre todo el hombre, es el responsable de que usted y yo estemos de pie, de que estemos vivos, de que estemos, aleluya, ministrando su palabra. Aleluya al Señor. Ese nombre es responsable de que hoy usted esté bonito, bonito en un templo, cantando, tocando, ministrando. Ese nombre, el nombre de Cristo, es el responsable de que usted sea pastor, sea evangelista, sea un predicador, sea un líder, sea un profeta, sea un miembro de la iglesia, alabado por su sangre, porque él pagó un precio alto por todos nosotros. Tenemos que hablar de Jesús, el Hijo de Dios. Nos escribe Giovanni Nieves Pavón, que usted bendiga, Giovanni. Aleluya, que Dios te bendiga a ti también. Aleluya, que te toque, que te use. Amén. Junto a tu esposa y tu, y tu, y tu, y tu simiente. Aleluya, que Dios bendiga a tu mamá, Aleluya, Sara, Pavón, y a tu papá Luis, a Josué, a tus hermanos, a todos ellos. Se me escapa alguno. Bueno, está Josué, está, está, aleluya, el Señor Ramón, estás tú, y tu hermana, gloria al Señor. Una familia preciosa que estimamos, que amamos de verdad, que esperamos que Dios le siga dando mucha bendición. Nos escribe Elizabeth Rosario, compañera de muchos años. Aleluya, nos llama el rubio de San Isidro. A mí me llamaron así los de Florida, ¿sabe? Pero eso era visión, no vaya a creer eso. Porque no soy rubio, ¿sabe? Así me llamaron allá en Florida, el rubio de San Isidro. Que Dios los ayude. Gloria al nombre del Señor. Nos está escribiendo Arelis Peña, dice yo, Arelis, yo la conozco, su abuela y su familia. Todavía, aleluya al Señor, son recordadas, mi hermana Elsie Casillas y familia de ella, pues están en nuestra congregación. Me dolió mucho cuando partió su hermano. Gloria al Señor. Pero seguimos orando, Arelis, para que Dios te siga bendiciendo y lo siga fortaleciendo. Nos escribe Benji Canales. Benji es de aquí, de esta urbanización, Estancia del Río, donde yo vivo. Y está por los Estados Unidos, yo lo he hecho un gran predicador. Qué bueno que Dios te siga usando, Benji. Eliud Ortiz del Valle también, muchachos, que Dios está levantando. Qué bueno, qué bueno. Hace falta que nosotros estemos claros de quién es el personaje del cual nosotros hablamos. Cristo transformó y transforma. Es tan poderoso el Señor que reclutó a Pedro, reclutó a Andrés, reclutó a Juan, reclutó a Natanael. Y cuando usted analiza esos hombres, no eran perfectos, eran hombres con problemas en su personalidad, rústicos. Aleluya, entre ellos habían de los celotes o patriotas que estaban esperando un Mesías y querían un libertador, al igual que los demás de la nación. ¿Sabes una cosa? Transformó esos hombres. Solamente se le perdió un juda porque no quiso entender el plan. Porque pues lamentablemente hay quien oye y hay quien no oye. Hay quien acepta y hay quien no acepta. Hay quien cree y hay quien no cree. Pero no solamente levantó a esos hombres, levantó ministros, levantó a un Bernabé, levantó a un Saulo de Tarso, de un perseguidor. Se convirtió, aleluya, en un perseguido de un hombre que perseguía a la iglesia. Él lo convirtió en un tremendo evangelista, pastor, apóstol. Oiga, este hombre hizo muchas cosas. Gran parte de sus cartas hoy nos doctrinan, hoy nos enseñan. Aleluya, no solamente transformó a Juan, transformó también a su mamá María que estaba en el acosento alto. Este Cristo era una revolución. Aleluya, cambió, restauró, convirtió gente inservible en personas útiles. Aleluya, transformó un doctor llamado Lucas para que fuera parte del ministerio de Pablo y pudiera escribir una historia hermosa como la que escriben hechos de los apóstoles. Lucas escribe a hechos y escribe su evangelio. Es uno de los evangelistas que más escribió y con más precisión preguntó, investigó y en otras estuvo presente. Cristo, aleluya, convirtió a mucha gente que no servía en personas útiles para gloria de su nombre. Todavía hoy ha cambiado gente que estaba en la droga, gente que bebía, gente que fumaba, gente que bailaba, pero no se le llenaba el vacío de su alma. El único que puede transformar la vida del ser humano se llama Jesús. Y tenemos que predicarlo como él. Esta palabra no se puede leudar. Cristo es el único que cambia. Yo no puedo hablar de mí. Yo tengo que hablar de Cristo. Los aplausos no son para mí. Los aplausos son para Jesús. La gloria no es para mí. La gloria es para Cristo. Nunca tome lo que no le corresponde. Él es el que merece los aplausos santos. Alma lava. Él es el que merece tu aleluya, tu gloria a Dios. Él es el que merece que tú le adores y que lo adores sin que te manden. Él es el que merece que tú le levantes las manos, que tú palmotees, que tú levantes tus manos, que tú bendigas su nombre. Él es el que merece la gloria, la honra, el poder, porque él fue el que se sacrificó por todos y cada uno de nosotros. Me encanta que Pablo dice, aleluya, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Saben, yo soy de los que pienso que mucha gente debe volver al Golgotha. Hay gente que se ha desenfocado. Hay personas que ya no están predicando el evangelio que Cristo estableció. Se han desenfocado, posiblemente buscando ganancias, posiblemente buscando ser queridos, ser apreciados, ser apoyados por los hombres, posiblemente por ser aceptados. Mire, mi hermano, el evangelio de Cristo siempre ha traído persecución, siempre ha traído a la oposición. Cuando usted planta la palabra como está, no todo el mundo lo va a querer bien, pero usted tiene que predicar lo que Cristo predicó. Usted no puede inventar otra cosa. Usted tiene que decir que Cristo consuela, pero también tenemos que decir que Cristo transforma. Tenemos que decir que Cristo hace nuevas todas las cosas. Tenemos que decir que Cristo cambió esa vida de mundo en una nueva, que ya lo de ayer, lo de atrás quedó atrás, que ya tú eres otra persona, que ya tú no hablas igual, que ya tú no piensas igual, que ya tú no eres la misma ni el mismo. Cristo fue capaz de transformar tu vida. Y aún nosotros los que nacimos en el evangelio, hijos de pastor como fui yo, también tuve que un día detenerme y decir, yo quiero a Jesús como el Salvador. Porque esto no se impone, esto no se hereda, esto hay que buscarlo, esto hay que uno decirle al Señor, Señor, yo quiero que tú entres a mi corazón. Y cuando escuchamos a mi hermano René cantar, solo tu gracia me ha sostenido. Es porque nosotros tenemos que estar claro en que aquí Él es, Él es el que hace lo imposible posible. Yo quiero que tú sepas, mi amado hermano, que el nombre de Cristo, ese nombre de Cristo, es el único nombre que es reconocido arriba en el cielo y abajo en la tierra. Es el único, no hay otro. El único nombre que transforma es el de Él. Aleluya, la palabra me dice en Apocalipsis que en un momento dado hubo un silencio en el cielo porque nadie era capaz de abrir el libro y desatar su sello. Silencio en el cielo. ¿Quién es el que puede abrir este libro donde hay sentencia, donde hay ayes, donde hay juicios para la humanidad? Pero de pronto se oyó la voz de alguien que dijo, hay uno, el león de la tribu de Judá que ha vencido. Cristo podía, aleluya, desatar los sellos y abrir el libro porque Él dio vida, Él dio su vida por nosotros. Él pagó con su sangre la deuda que tú y yo no podíamos pagar. Si hoy usted es predicador, se lo debe a Jesús. Nunca tome gloria para así que no le toca. Si hoy usted es un siervo, una sierva de Dios que Dios ha bendecido, nunca diga que fue usted. Siempre diga, mi alma alaba a Dios, que fue Cristo Jesús el que cambió tu lamento en baile, el que cambió esa pedida de pecado en una nueva, renovada, el que te ha hecho un mejor padre, un mejor esposo, el que te ha hecho un mejor hijo, el que te ha hecho un ministro. Esto no es porque nosotros lo merezcamos, señores. Esto es porque Cristo haga un precio alto para que hoy tú y yo tengamos esta gran bendición a su nombre, sea la gloria. Nos escribe Amarilis García, Lulia, la prima. Dice que Dios bendiga a todos. Dios te bendiga mucho, Amarilis. Gloria al Señor. Nos está escribiendo Mela, una gran amiga, Carmen Mela Rivera. Dios te bendiga a ti también. Nos está escribiendo, Aleluya, y nos dice que toda la gloria es de Dios. Ciertamente, Mela, te doy gracias por lo que haces. La mujer de Dios, oiga, a veces va por ahí, por las calles, con una bocina, Aleluya, orando, ministrando por la gente, llevando ayuda. Dios te bendiga mucho, Mela. Este trabajo, Dios, te lo recompensa. Gloria al Señor. Oramos mucho por gente que han fallecido recientemente, personas que necesitan fortaleza. Yo sé que hay mucha gente enlutecida, pero este nombre del que estamos hablando también consuela. Santo, santo. Él lo dijo, vengan a mí los que estén trabajados y cargados, que yo les haré descansar. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Yo soy la vid verdadera, dijo él. Mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado, echado al fuego. Aleluya. Yo soy la puerta, dijo Jesús. El que por mí entrare será salvo. Qué cosa, ¿verdad? El gran yo soy. El nombre que es sobre todo nombre, gloria al nombre del Señor. Eso es muy cierto, Areli. Areli dice, él es y será siempre merecedor de toda la gloria. Así es, no hay otro. Raquel Velasco, aleluya, ese es el apellido del esposo. Y es Raquel García, desde Estados Unidos nos escribe, que Dios nos bendiga. A ti también, mi amada hermana y amiga en el Señor. También fue parte de nuestro grupo y adoró al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Se sigue conectando la gente. Todavía nos quedan unos 15 minutos. Yo quiero que en esta tarde, usted, esta noche, usted antes de ir al sueño, usted piense que usted es vencedor. Pablo fue claro cuando dijo que éramos más que vencedores en vencedores. allá en Romanos capítulo 8. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y él mismo nos dice desde el versículo 35 en adelante, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, hambre, persecución, peligro, cuchillo. Él mismo dice por causa de Cristo, de ti, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas del matadero. Antes, en todas estas cosas, oiga bien, en todas estas cosas, en persecución, en hambre, en batalla, en lucha, en proceso. Somos más que vencedores por medio de aquel del nombre que nos amó, de Cristo, de lucha. Por lo cual, estoy seguro de que ni ángeles, ni principados, ni los presentes, ni los porvenir, ni los altos, ni los bajos, nada nos podrá separar. Ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. En Cristo se cumplen las profecías. En Cristo se divide el viejo testamento del nuevo. En Cristo hay el antes y el después. En Cristo la historia se hace verídica. Porque Cristo cumplió como todo un general con la historia. La historia desde Génesis 3.15 se hablaba de él. Y en Apocalipsis todavía se sigue hablando de él. El Espíritu y la esposa dicen ven y el que oye diga ven y el que tiene se venga y tome del agua de la vida gratuitamente. Así que Cristo es el principio y el final. Es el centro, es el comienzo y es el final. Aquí no hay otro santo, la basanda, la basima o gloria si es de la presencia de Dios. No hay otro, no hay otro que pueda cambiar, no hay otro que pueda sanar, no hay otro que pueda libertar, no hay otro que pueda cambiar como él. Él es el que merece todo, mi amado, a gloria, a la honra, a la adoración. Y a mí me encanta cuando yo le canto, cuando yo le alabo. Oiga, y hay un himno que dice cuando yo le alabo, cuando yo le alabo, mi alma se llena de ti, cuando yo le alabo, las penas se tienen que ir, cuando le alabo, se va el mal tiempo, se va el mal tiempo, las cosas malas se van huyendo y si hay cadenas se van rompiendo y de este mundo, créalo, libre me siento, como no voy a adorar al Señor, a mi Dios, como no voy a adorar al Señor, a mi Dios. Ese es el Cristo del cual nosotros estamos hablando. El pueblo sigue reaccionando, se sigue comunicando con nosotros, el pueblo, porque a esta hora un mensaje de esperanza es como un bálsamo para ti, es como un oasis en medio de tu desierto, es como cuando tú necesitas agua fresca porque tienes una sed que nadie ha podido saciar, eso lo hace Jesús de Nazaret. El pastor Adrián Rosario nos escribe, Dios te bendiga, distinguido compañero, saludos para usted también, mi amigo, compañero, me gozo cuando te escucho llevando el mensaje de la palabra, adelante en el Señor, saludos a la iglesia y a todos esos buenos hermanos que amamos. Nos llama José Fontanes de Massachusetts, gloria al Señor, Dios te bendiga, José, conocemos como Joey, ya sabes que este es el Cristo que he predicado toda la vida, sigo siendo el mismo porque nosotros tenemos un Cristo que cambia, que transforma, Joey, gracias por escribirnos. Nos escribe Carlos Juan Collazo, dice Dios nos bendiga, Dios nos bendiga, siempre es un gozo poder escucharle y ser edificados, a Dios la gloria. Me escribe mi sobrino Edgar, nos dice que Dios te bendiga mucho, Dios te bendiga a ti también, sobrino y pastor, que Dios te siga honrando en el ministerio. Anamar, Ani, la ley ya nos escribe, que Dios nos bendiga. Hay un pueblo conectado, hay un pueblo que está ahí conectado y hay gente que no escribe, pero están ahí viendo, oyendo un milagro del Señor. Es lo que Dios quiere hacer contigo, es que Dios quiere proyectarte como un vencedor y no vencido. Dios quiere proyectarte como un guerrero y no como un soldado raso. Dios te está proyectando como un hombre o mujer que Él llamó, aleluya, para poner en alto su nombre. No es para que la gente crea que usted es lo mejor. No, no, no. Usted es un instrumento. Aquí el grande sigue siendo el Señor. Oiga, y ya en los minutos finales te quiero compartir esto. Alguien, aleluya, de esa gente que siempre se dedica a buscar y a inquirir, encontró cuantas cosas interesantes, porque desde Génesis hasta Apocalipsis se habla de Cristo. Mire, en el Génesis, Jesús es la simiente de la mujer. Aquel que le dijo, de ti saldrá el libertador, tú le herirás en la cabeza, ella te herirá en la cabeza, pero tú le herirás en el calcañal. En Éxodo, Él es el cordero de la Pascua. En Levítico, Él es nuestro sumo sacerdote. En Números, Él es el pilar de la nube, la columna de nube de día y de fuego de noche. En Deuteronomio, Él es el profeta semejante a Moisés. En Josué, Él es el capitán de nuestra salvación. Escúchelo bien. En Deuteronomio, le pedimos, Él es el profeta semejante a Moisés. En Josué, Él es el capitán de nuestra salvación. En Jueses, Él es nuestro juez y legislador. En Ruth, Él es nuestro pariente redentor. En Primera y Segunda de Samuel, Él es nuestro profeta de confianza. En Reyes, Primera Reyes, Aleluya, y Segunda Reyes, y Primera de Crónica y Segunda de Crónica. Él es nuestro rey reinante. En Esdra, Él es el reconstructor de los muros derribados de las vidas humanas. En Esther, Él es nuestro Mardoqueo, El que no se postraba ante nadie, ni ante Amán, ni ante nadie. Él era el poderoso Jesús de Nazaret. Él es el poderoso Jesús de Nazaret. Aleluya. Cuando dice que Él es nuestro Mardoqueo, Él es el que intercede, el que pone en aviso cuando hay peligro para que en aquel tiempo Esther hiciera algo. En Job, Él es nuestro redentor que siempre vive. Yo sé que mi redentor vive. En los Salmos, Él es nuestro pastor. En Proverbios y Ecclesiastes, en nuestra sabiduría. En el cantar de los cantares, es el esposo amoroso. En Isaías, es el príncipe de la paz. En Jeremías, es el renuevo justo. En Jeremías, Él es el renuevo justo. En Lamentaciones, Él es nuestro profeta Llorón. En Ezequiel, es el hombre maravilloso de cuatro caras. En Daniel, es el cuarto hombre en el horno, al diente de la vida. ¿Recuerdas cuando Nabucodonosor dijo, yo mandé a echar tres, pero veo cuatro y el cuarto es semejante al hijo de los dioses? Allí estaba ese que es el nombre, que es sobre todo nombre. En Osea, Él es el esposo fiel para siempre casada con el reincidente. En Joel, es el que bautiza con el Espíritu Santo y con fuego. En Namós, Él es nuestra carga, el portador. En Abdias, Él es poderoso para salvar. En Joná, es nuestro gran misionero extranjero. En Miquea, es el mensajero de pies hermoso. En Nahum, es el vengador de los elegidos de Dios. En Abacú, es el evangelista de Dios clamando, a viva tu obra en medio de los tiempos. En Sofonía, Él es nuestro salvador. En Ajeo, Él es el restaurador del patrimonio perdido de Dios. En Zacarías, es la fuente abierta en la casa de David por el pecado y la inmundicia, que muchas cosas tiene este nombre. En Malaquía, Él es el sol de justicia. Levantándose con sanidad en su sala. En el Nuevo Testamento, hermanos, Aleluya, Mateo lo presenta como el rey de los judíos y se lo presenta a los judíos. Marcos, le presenta a los romanos a Jesús como el siervo. Lucas, le presenta a los griegos a Jesús como el hijo del hombre, sintiendo lo que siente. Juan, lo presenta como el verbo encarnado, como el hijo de Dios a todos los hombres. En Hechos, Él es el salvador del mundo. En Romano, es la justicia de Dios. En Primera Corintios, es la roca que sigue Israel. En Segunda Corintios, es el que da la historia triunfante. En Gálatas, Él es tu libertad, el que te hace libre. En Efesios, es la cabeza de la iglesia. En Filipenses, Él es tu alegría. En Colosenses, Él es su integridad. En Primera y Segunda, Tesalonicense, Él es tu esperanza. Y este programa se llama Rayos de Esperanza. En Primera Timoteo, Él es tu fe. En Segunda Timoteo, Él es tu estabilidad. En Filemón, Él es tu benefactor. En Tito, Él es la verdad. En Hebreos, es la perfección. En Santiago, Aleluya, es la energía detrás de tu fe. En Primera de Pedro, Él es tu ejemplo. En Segunda de Pedro, Él es tu pureza. En Primera de Juan, Él es tu vida. En Segunda de Juan, Él es tu patrón. En Tercera de Juan, Él es tu motivación. En Juda, es el fundamento de tu fe. Y en Apocalipsis, es tu rey que viene. Alaba. Ese es el nombre, Sabalain, Dabai, Kimalos, Sabalá. Sobre todo nombre, hay presencia de Dios aquí, en esta hora. Yo quiero que tú sepas que este nombre, que sobre todo nombre, está disponible para salvarte, para tocarte hoy. Está disponible para hacer de tu vida una vida nueva. Está disponible para tocar tu corazón. Nos escribe Alarico Huerta. Dice que Dios nos bendiga. Aleluya, y que nos quiere mucho. Adelante, igualmente, Alarico. Nunca nos hemos detenido de predicar esta palabra. Nixa Rodríguez, mi hermana blanca, como yo le llamo, hermana de un muchacho que yo amé como un hermano, un hijo de Noel. Esta familia, yo los estimo mucho. Gracias, Nixa, por escribirnos. Daniel Cáceres, aleluya. Cada vez te sigo, Daniel. Siga haciendo su trabajo, pero acuérdese de su Dios siempre. Acuérdese que Dios es Dios. Y este nombre, que es sobre todo nombre, es para ti también. Tu familia es mi familia. Y yo creo que Cristo todavía tiene planes y propósitos contigo, Daniel. Qué bueno es el Señor. Estamos en los minutos finales. Y como decía un anuncio aquí, hace unos años atrás, qué sonido tan triste cuando se acaba. Porque los que sentimos esta pasión por Jesús, no podemos dejar de hablar de Él. Es que hay algo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, que no nos deja callarnos. Cristo es nuestra esperanza de gloria. Estamos claros de que Él viene por la iglesia. Lo que estamos viendo es evidencia de que Cristo está por llegar. Cristo viene, iglesia. Cristo viene, mi amigo. Cristo viene. Y yo quiero que cuando Él venga, tú te vayas con el Señor. Tenemos que hacer un inventario. Ya cerrando esto. ¿Dónde estamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué estamos haciendo? Yo quiero que en este momento tú analices tu vida. Si tú no le estás sirviendo, ¿por qué no le das una oportunidad a Cristo esta noche? Él es el nombre sobre todo nombre. Si estás apartado, a lo mejor te hirieron, algo pasó, pero Cristo no te ofendió nunca. Cristo te ha hecho bien. Vuelve al Señor, alma daba, reconcíliate. Estamos viendo días difíciles. Estamos viendo lo que la palabra llama los tiempos del fin. Pandemia, guerra contra entre naciones, reino contra reino. Estamos viendo, aleluya, mucha, mucha, mucha violencia. Cristo dio eso por señal. Nos vamos, iglesia. Tenemos que estar preparados para irnos con el Señor. Es importante que usted busque otra vez esa relación con Dios. Y si estás en una iglesia, bueno, te sientes pasivo, no te envuelve, no canta. Yo te invito a que tú te, a que tú te levantes. Hay razones para hacerlo. Piensa en el nombre de Jesús. No mires a aquel hombre ni mira a aquel otro. Sí, hay momentos que nosotros decimos, aleluya al Señor, que no miremos al hombre, pero pues tenemos que mirar a los que están bajo nuestra supervisión, aleluya, y que, y que, y que trabajan en la obra muy bien, pero a veces no fallan. Pero hay uno que nunca te falla. No es que no, eh, admire a un hombre de Dios, una mujer de Dios. Hay hombres que son fieles a Dios, que, que, que uno imita su fe y su testimonio, pero aún él o ella fallándote. Hay uno que nunca te va a fallar. Se llama Jesús de Nazaret. Y estamos en los finales de este programa. Ya estamos terminando. Yo quiero, aleluya que Pedro, gloria al Señor, le vaya colocando, aleluya al Señor, esa, esa página musical. Bendito sea Dios, que, que, que ahí donde tú estás, tú puedas, aleluya, hoy tomar la decisión de reconciliarte con el Señor. Cristo puede cambiar tu vida. Cristo puede trabajar con tu necesidad. Cristo puede hacer lo que nadie ha hecho hasta hoy. Sea Dios glorificado. Me parece que todavía el Señor está disponible, dispuesto a trabajar con tu vida, a trabajar con tu necesidad, hacer de ti un hombre nuevo, hacer un milagro en tu corazón. Todavía Cristo está disponible para trabajar con tu alma. Es posible que esta noche tú dijera, Dios mío, pero qué va a pasar conmigo? Pues lo que va a pasar contigo es que si tú le rindes tu corazón a Jesús, el Hijo de Dios, las cosas viejas pasan. Y aquí que todas son hechas nuevas. Me parece que si le das la oportunidad a Cristo, a que entre a tu vida, esta noche puede ser tu mejor noche. Este puede ser el comienzo de una relación maravillosa con el Hijo de Dios. Este puede ser el momento en que le digas a Cristo, Cristo, yo quiero que tú entres a mi vida. Yo quiero que tú me hagas una criatura nueva. Yo quiero que tú trabajes en mi interior. Yo quiero que tú cambies todo esto a lo que hay en mi ser. Jesús está dispuesto a hacerlo. Cristo está disponible si tú se lo permites. Cristo está disponible si tú le das esa oportunidad de cambiar tu vida. A mí me parece que en esta noche te hemos probado a saciedad de que hay un nombre por encima de todo nombre. Te hemos probado a saciedad de que hay uno que sí te puede cambiar. Nos escribe Carlos Juan Collazo. Nos escribe y nos dice que Dios te bendiga. Siempre es un gozo poder escucharla y ser edificado. Gracias. Alabado el nombre del Señor. Qué bueno es, aleluya, oír la palabra del Señor. A mí me parece que en esta noche, todas estas vidas que nos han escrito, hermanos que amamos, hermanos que estimamos y que oran por nosotros, merece que yo haga una oración por ustedes. Quiero hacer esa oración por todos los que nos han escrito. Y aún por aquellos que no nos han escrito, aleluya al Señor, y que ciertamente han estado ahí pendientes a un milagro. Pendientes, aleluya, a que Dios trabaje contigo, con tu necesidad. Pedro, yo quiero que en este momento, aleluya al Señor, pongas una vez más brevemente ese himno, aleluya, de nuestro hermano René. Ya estamos terminando este programa. Mi hermano, oiga la voz del Señor. Es Él el que te puede ayudar. Si alguna vida quiere a Cristo, pues mire, dígale Señor, entra a mi corazón. Cambia mi vida. Hazme una nueva criatura. Yo quiero ser diferente. Yo quiero ser un hombre de paz. Yo quiero ser una persona que, que mis hijos vean ejemplo en mí. Que bien.